Hola amigos de la escudería Fiatisti, ¿cómo están? Este fin de semana tenemos el retorno de la Fórmula 1 con mi gran premio favorito, Spa Francor Champs, y vaya si comenzamos el fin de semana con novedades. Pero antes les invito a suscribirse al canal, que sin duda es una de las mejores formas de ayudarme a consolidar este proyecto nacido en pandemia, así que ya lo sabes, a darle a ese botón rojo debajo de este video. Y es que la marca alemana Audi, que es parte del grupo Volkswagen, ha anunciado de manera oficial su entrada al campeonato mundial de la Fórmula 1. El gigante automotriz ya había expresado su interés en que tanto Audi como Porsche formaran parte de esta competencia, y mucho se ha especulado desde entonces sobre la estrategia que cada marca iba a implementar para lograr dicho objetivo. Pero en cuanto a la marca de los cuatro aros, aún queda por definir un detalle, con cuál equipo van a participar, ya que han dejado claro que serán proveedores de motores a partir de la temporada 2026, cuando entre en vigor el nuevo reglamento sobre la unidad de potencia en la F1. Está claro que el uso de combustibles sintéticos, la reducción de los costos de desarrollo y el mayor valor que la parte eléctrica tendrá en la generación de potencia, han sido elementos fundamentales para convencer a Audi de formar parte de la categoría en esta nueva aventura deportiva, luego de sus ya legendarios éxitos en el mundo del rally y el campeonato de resistencia. Audi ha hecho el anuncio de hoy en una conferencia de prensa en el circuito de Spa y ha indicado que las unidades de potencia se fabricarán en Alemania, en las instalaciones de la marca en Neuburg cerca de Ingolstadt, siendo la primera vez en más de una década que un motor de Fórmula 1 será fabricado en Alemania. A su vez la marca aprovechó para mostrar un prototipo de lo que podría ser el diseño y los colores que usarán en su Fórmula 1, aunque claro esto no es definitivo y muy probablemente se ve afectado por los patrocinantes que tendrá el equipo para cuando comience la temporada 2026. Audi ha indicado que anunciará el equipo con el que participará en el campeonato a finales de este año. ¿Y en qué nos atañe esto? Se preguntarán. Como seguro han escuchado o leído, los rumores sobre Audi la habían relacionado inicialmente con el equipo McLaren, pero que no se había logrado concretar una compra del equipo inglés. Más recientemente se estaba hablando del equipo Sauber como base para el desarrollo de este proyecto. Y hoy, en un escueto comunicado, Alfa Romeo ha informado que su colaboración con Sauber Motorsports terminará al finalizar la temporada 2023. Alfa Romeo anunció su retorno a la Fórmula 1 en 2017 con un plan a largo plazo y en julio de 2022 anunció su decisión de continuar su colaboración con Sauber incluso en 2023, dados los resultados positivos de la primera mitad de la temporada, tanto en términos de rendimiento, mercadeo y colaboración positiva con el equipo. Debido a que la conversión industrial y económica de la marca se alcanzará en 2022, Alfa Romeo evaluará todas las oportunidades en la mesa y decidirá cuál será la mejor para sostener la estrategia a largo plazo y el posicionamiento de la marca. Con esto, la aventura de la marca del Visión en la Fórmula 1 llega a su fin el año que viene y quedan preguntas por responder. ¿Cuál será el siguiente paso deportivo para Alfa Romeo? Los GT, el campeonato de resistencia y del lado de Sauber quedarán dos años entre la salida de Alfa Romeo y la llegada de Audi. Seguramente seguirán utilizando los motores Ferrari y volverán a usar el nombre Sauber en sus monoplazas. Yo la verdad que pensaba que Alfa Romeo estaría hasta el 2025, pero las cosas están cambiando muy rápido para la marca italiana, tanto en lo comercial como en lo deportivo y no voy a negar que mis vídeos sobre el campeonato de Fórmula 1 tienen mucho que ver con la participación de Alfa Romeo, por lo que ahora ¿qué? Se vendrá un anuncio importante de mi parte, intrigas aparte, sigan pendientes del canal para descubrir lo que tengo pensado para el futuro. Gracias como siempre por el apoyo que le dan a Fiatisti, si te gusta lo que hago y quieres ayudarme es muy fácil, suscríbete al canal que vamos rumbo a los mil miembros de la tribu de los fanáticos de Fiat y Stellantis. Cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.